Nos fuimos Buena, siga Sale Siga Sale Siga Sale Seguimos Vamos Ahí sale, ¿no? Vamos Siga Ahí sale Ahí, allá hay No importa Dile Ahí sale Siga Una más Ahí sale Última Queda una, ¿no? No, tres, cuatro, ya, cambio Vamos a llorar, va Dele Buena Sigue Sigue Dele Sigue Una más Queda vuelta Última, ¿no? Ahí son los tres Sí Ahí está con los restos Venga Chá Sí No, no, no No, no 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 No